Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos acá, habíamos subido un video de la máquina de coser, una Singer, una Florencia, y habíamos desarmado porque tenía justamente una falla en el tensor de hilo, está roto. Lo que vamos a hacer nosotros es volverlo a armar sin tener que comprar nada. Tengamos en cuenta lo siguiente, este tiene que quedar, el alambre, justo el resorte, va a tener que quedar de la siguiente forma. Vamos a ajustarlo de esta manera, no se tiene que destrabar, lleva esta tapita, ahí, fíjense como cubrió bien la tapa, no tiene que quedar abierta, si queda abierta el resorte va a salir hacia un costado. Y vamos a copiar justamente esta piecita que tenemos acá. Se me quebró en esta zona, habiendo de cuenta que estaba puesta de esta manera. Nosotros tenemos que armar una tal cual como está esta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero doblar esta parte hacia adelante, ahí. Vemos que, ahora sí, doblamos muy levemente para este lado, ahí. Una vez que está doblado ahí, vamos a hacer otro doble, cosa de darle la pancita que tiene. Va tomando forma. De a poquito. Ahí va. Después lo vamos a achicar un poco más. Y ahora sí vamos a doblar esta hacia abajo. Que quede a la misma distancia que está la otra. Así después no tenemos problemas de medidas y demás. La misma distancia. Y hacia abajo. Una vez hecho esto, apretamos un poquito. Y vamos a verificar que sea de la misma forma que la que se nos quebró. No va a quedar perfecta, como si hubiese salido de fábrica, pero... Dentro de todo, quedó. Aterrizamos un poquitito. Lo que noto que esta pata es mucho más larga. Así que... Lo que vamos a hacer... Lo siguiente vamos a extender un poco más. Vamos... A achicar este. Esto lo estamos haciendo para no tener que caer a comprar uno nuevo. Ahí va. Y ahora vamos a doblar justamente acá. Si doblamos acá, vamos a poder extender este. Esta pata que queda. Nos va a quedar del mismo largo que tiene la otra. Ahí está. Vean que tiene el mismo largo. Y justamente esta queda alojada la parte de adentro. Como está... Como lo están viendo ustedes ahora. Lo que quiero... Más o menos modificar... Este para que quede lo más prolijo posible. Una vez terminada... Vamos... A enroscar un poco para que haga presión... El resorte. Para eso lo que tenemos que hacer... Es retirarlo nuevamente. Retirar la tapa. Hacemos presión hacia arriba. Una vez retirada la tapa. Para retirar la tapita vamos con un destornillador plano. Levantamos hacia un costado. Y vemos que ya tenemos a simple vista el resorte. ¿Sí? Esto lo vamos a poner... En el primero. Fíjense en los agujeritos que tiene justo en esta parte. Quiero que lo vean bien. Nosotros vamos a utilizar el primer agujero. O el segundo. Lo que vamos a hacer es girar el resorte para que este haga presión. Una vez girado... Ahí está. Volvemos a colocar la tapa en su lugar correspondiente. Lo que vamos a hacer es hacerle presión. Esto es lo que les decía yo. Que si sale... Al hacerle... Si no queda bien presionado queda esta abertura. Y el resorte va a tender a salirse hacia un costado. ¿Sí? Si es necesario vuelvan a sacar. Verifiquen bien. Como lo van a colocar. Le sacamos una vueltita porque hacía mucha presión. Ahí está. Es decir, quedó sellado totalmente ahí. Entonces no sale. Bueno, esta es una de las partes a tener en cuenta que tenemos que armar. ¿Sí? Va un resorte. El resorte esté bastante duro. Tengan en cuenta eso. Y va esta arandela con las trabitas que tiene. Obviamente este va a presión. Y lo vamos a tener que colocar cuando armemos todo. Que justamente este tornillo va a enroscar en esta arandela. Así. De esta forma. Esta es la que le damos el regule a la presión que va a ejercer. El tensa hilo con respecto a la máquina de coser. ¿No? Esto va embutido adentro de la máquina. Y cuando hace presión. Este resorte va a ir presionando. A su vez. Las tapas. Que hacen de polea. Para que el hilo se vaya ajustando. Bueno. Esto ha sido todo entonces. Armamos. El resorte nuevamente. No quedó como de fábrica. Pero quedó. Después lo vamos a modificar un poquitito. El que tiene. Un poco más de tiempo. Y lo quiere dejar un poquito más prolijo. Lo puede dejar. Si no compren. El que originalmente viene. Y lo reemplazan directamente. Y. Una vez hecho esto. Podemos empezar a armar. Todo el tensa hilo. ¿Sí? Bueno. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse. Darle me gusta. Comentar. Activar la campanita. Las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repar el Reciclo.